Los alcaldes del Departamento de la Paz se reunieron para mostrar su preocupación por dos problemas que les aquejan. Vamos a ver, el primero de ellos, el aumento de casos de muertes por insuficiencia renal y el otro por el incremento de casos de rastros clandestinos en sus municipios. La mayoría tenemos ese problema y por eso es que estamos luchando en el esfuerzo los alcaldes de la construcción de un rastro regional. No es que solamente estemos diciendo quién paga los platos rotos, que somos las alcaldías, sino que también estamos buscando alternativas, estamos buscando alternativas y ya estamos trabajando, tenemos un diseño, un modelo, hemos estado buscando apoyo en el CIDL, apoyo con el Ministerio de Medio Ambiente para que nos ayuden en la construcción de nuestro rastro regional. En nuestro municipio tenemos una alta siniestralidad de muertes por insuficiencia renal, o sea, de enero a abril llevábamos 14 muertos. O sea, acuérdense que nuestras costas toda la vida en el pasado han sido algodoneras, por ende había regado veneno. Hoy por hoy siguen siendo cañeras y siguen regando veneno.